Ok, mami, estás tu celular, ni bien ingresas, lo prendes, puedes aquí, y ya está el Uber, el Uber app, ingresas, y aquí te muestra dónde, y si quieres ahora, programar después, entonces presionas en dónde, para poner los sedos debajo de ahí. Qué sé yo, busques, ahí, busques en la costa, ya, ahí te está calculando, y si es que realmente quieres ese, pones confirmar, pero también vamos a ver cómo modificas, si ya no lo quieres ahora, sino más tarde, qué sé yo, hoy día, a las 7 de la noche, y ya, hoy a las 7 de la noche, supongamos, ya, y listo, ahí elige dónde ir, pongamos en el mismo lugar, y supuestamente, te saldría como que de 6 dólares a 12 dólares, y ya está, y ahí pones programar, también pudieras cambiar la fecha, mira, qué sé yo, en vez de hoy, mañana, así, y la hora del día mañana, así que, así está, ya sabes cómo usarlo, ahí escribes nomás dónde vas, y listo, por ejemplo, esa, y ahí te sale cuánto es, y ahí compres, tu tarjeta ya está ingresada, entonces se cobra directamente la tarjeta de crédito, y no hay problema. No, por favor, persiguen, ¿no?